Buenas tardes para todos, en esta tarde ya le vamos a hacer la entrega formal a la comunidad ya que tenemos los Panaméricos y el chofer o los choferes de la ambulancia y desde hoy nos estamos delegando lo que es la responsabilidad de la ambulancia a nosotros y felicitar a esta Junta de Vecinos que no esperaba que tan rápido se iban a organizar de la forma que se organizaron, de verdad los felicito a todos porque no es fácil lo que nosotros llevamos encima aquí están los números de teléfono para que puedan llamar a los números de emergencia de la ambulancia si quieren los voy a mostrar para que la cámara los coja que yo creo que es más fácil y decirle a los municipios de Pedregal y la zona que ya pronto también vamos a empezar a trabajar por lo que es la funeraria, una funeraria que ya estamos empezando a dar los primeros pasos junto a Juli, mi hermano, ya estamos en eso dirán, pero bueno, esta gente además piensa en cosas malas lo que pasa es que eso es un paso más difícil cuando esos momentos llegan y usted no tiene ni una caja de muertos ni dónde llevar su ser más querido las cosas no son fáciles y por eso nos estamos preocupando por la comunidad así que muchísimas gracias señores cuenten con nosotros gracias buenas tardes para todos estamos aquí esta tarde entregando lo prometido que hace un par de meses ante las elecciones en el pleno de Pedregal ofrecimos cuando hubiera la ambulancia cuando hubiera una directiva que se fuera a hacer cargo de la ambulancia ya la directiva está y aquí está el padre que es testigo y muchísimas gracias y esperamos que nunca la insistemos pero como lo dije en el pleno de aquella vez es un mal necesario muchas gracias para todos y estamos a la orden agradecemos esa disposición y que esta ambulancia puede ser de bien para toda esta comunidad que Dios les bendiga en este proyecto de las diferentes juntas de vecinos están aquí damos las gracias a la familia Zavare Peñaló por esta donación ya que es una necesidad para las diferentes comunidades gracias la familia hermano Zavare Peñaló entregó una moderna ambulancia al pueblo de Jarabacoa la bendición estuvo a cargo del sacerdote Matos estuvieron presentes empresarios políticos autoridades militares y la alcalde de Jarabacoa doctor Carlos César Chepinera las palabras de agradecimiento de la familia la hizo Memo Peñaló y resaltó el espíritu de servicio entrega a la comunidad de Pedregal y al pueblo de Jarabacoa Yuli Peñaló dirigió las palabras centrales del acto varias personas del municipio de Jarabacoa se expresaron de la siguiente manera gracias a la familia hermano Zavare Peñaló por regalarle una ambulancia a nuestro pueblo de Jarabacoa gracias a la familia hermano Peñaló por regalarle esta ambulancia al pueblo de Jarabacoa yo le doy gracias a la familia Tavares y Peñaló por traernos esta ambulancia porque es muy necesaria para Jarabacoa gracias a la familia hermano Tavares Peñaló estamos muy contentos por esta ambulancia que han donado a la comunidad de Jarabacoa gracias a Jarabacoa gracias a Jarabacoa por su apoyo y confianza la familia Tavares Peñaló Gracias por ver el video.